Las actividades llevadas a cabo en la zona en la que estamos con nuestros socios locales se han dirigido principalmente a promover el desarrollo socioeconómico de familias campesinas, la reactivación productiva con énfasis en los cultivos y productos estratégicos de las familias y generación de valor agregado a estos productos, el fortalecimiento del asociativismo, la construcción de redes, circuitos comerciales con emprendimientos de la economía social y solidaria y siempre bajo los principios de comercio justo.